Elgin Ramos, segundo año con el conjunto de los Prados, el año pasado quedaste entre los líderes, entre los jugadores más destacados del primer año, cuéntanos este segundo año de experiencia y cómo has visto al equipo. Bueno, primeramente veo el equipo bien, estamos bien y mi mentalidad en lo personal es darle el doble, el triple de lo que yo hice el año pasado y coger más confianza en mi juego. Tener a Víctor Hansen nuevamente como tu dirigente, el significado y el valor que tiene para ti en tu crecimiento como jugador. Bueno, le doy muchas gracias, verdad que sí, él confía mucho en mí y cada día me dice a mí que siga trabajando duro, que no me detenga, que el éxito es el cielo. Vas a tener al lado a un jugador como Alberto Cebollito Osuna, quien fue anunciado como nuevo integrante de este club Los Prados, ¿qué esperas de él? Bueno, yo espero a él, nosotros confiamos en él, creemos que lo necesitamos, de verdad que sí, porque el año pasado si tuviste, te diste cuenta, nosotros estábamos jugando prácticamente sin armador, yo me estaba poniendo a jugar armador y yo sinceramente nunca había jugado armador y Víctor Hansen me puso que yo jugara armador y creo que es una buena pieza para formar el equipo de nosotros. Has madurado mucho como jugador, accionaste en algunos partidos en la LNB, tuviste un buen desarrollo en algunos torneos, cuéntanos qué ha sido la clave para este desarrollo y este resurgir de un jugador como lo es Elkin Ramos. Bueno, como te dije anteriormente, siempre seguí trabajando duro y nunca pararme, nunca satisfacerme a mí mismo, seguí más adelante para desarrollarme. ¿Qué puede esperar la fanaticada de los Prados y del baloncesto del distrito de ti? Bueno, que esperen un buen trabajo, un buen papel, yo haría lo posible para hacerlo sentir bien a ellos. Gracias Elkin, gracias.